No entiendo el chiste, pero la canción está G-Doys. ¿Cómo se llama? Darule Sandeton, hijo de perra. ¡Alto! ¡Alto! Chicos, los quiero. Igual. ¿Por qué no querís? Ah, es que era una prank. Mira, la cámara está ahí. ¿Viste eso que está ahí silenciado? Bueno, ya tiene la cámara. Mira, mira, se vea. No me gusta mucho, Peerfuls.